Si en vez de abrir una empresa y dices, no, yo quiero hacer dinero, quiero ser rico, quiero ser famoso, ¿qué tal si en vez de plantearte eso, te planteas, yo quiero abrir una empresa y el producto que voy a desarrollar es para mejorar la vida de las personas? Cuando tú creas algo, así sea, mire, yo cuando crucé aquí la frontera, de aquí de Estados Unidos, que estábamos en San Diego y venimos aquí para México, me pasó con su palma mente curioso, salimos así de las fronteras, dos cosas pasaron inmediatamente, número uno, el clima cambió, yo no sé qué es lo que pasa, pero nada más que era un centímetro, nada más que pusimos en pie en México y ya el sol empezó a picar, ya yo le dije, mira y el sol está picando, increíble.